¡Ay, Dios mío, Junior! ¡Junior! ¡Esto no cuadra, Junior! ¿Cómo es? Estas planillas no cuadran ni amarronazos, maldita sea la madre, las planillas. ¿Dos padre, le devuelven algo? Sí, me devuelven el estómago para afuera cada vez que veo las planillas. Y me devuelven las ganas de irme y venderlo todo y abandonarlo todo y mandarlo toda la porra empezando contigo. No, no, vale, no haga eso que me quedo sin trabajo. Te quedará sin sueldo porque trabajo, yo nunca te he visto trabajar a ti. Déjame pensar, a ver qué más puedo deducir. Ah, el perro del vecino, sí. Porque yo no tengo chavos ni pa' perro. No se meta ahí. Se llama Bruno. ¿Qué? No se meta ahí. No haga eso. Ahí viene, ahí viene. Espérate, espérate, espérate. Vale. Mi amorcito. Vale, ¿cómo está? Voy a sentar. Ahí tenés ya un dependiente. Ahí puede ya ser la primera dependiente que pueda irse. ¡Cállate la boca! ¿Qué te pasó, mi amor? Cuéntame. Cuéntame, mi amorcito. Usted no me lo va a creer, vale. Te lo creo, te lo creo. Vale, a mí me pasan unas cosas. ¿Qué te pasó, mi amor? Vale, tuve un accidente. No me digas eso. Pero no fue mi culpa. No, claro que no, mi amor. Si tú naciste desculpada. Tú no tienes culpa de nada. Tú eres la mejor. De hecho, yo sé que con esos airbags naturales que tú tienes, no te pasan en la cara. Esa cara preciosa que tú tienes y te salvó la frente. Vale, yo estaba así, ¿verdad? En el tapón. Gracias. Estaba en el tapón tranquila, tranquila. En lo mío, ¿verdad? Y de repente, ¡pap! Me dieron por detrás. Vale, vale. Me amoyaron el bombe. Tenga cuidado ahí. Esto lo que está buscando es una grúa y usted tiene el gancho chiquito. ¡Cállese la boca! Por pega lo que tiene es una peguita. Cállate, mi amor. Ay, bendito sea. Pero eso fue así. Así sin anestesia ni nada. Ay, sí, vale. Pero qué cosa. Y dime una cosa. ¿Tú viste quién fue o se fue a la fuga? Ay, vale. Mira. Namaste, namaste. Mira. Ahí está. ¿Qué pasó, bebé? Namaste. ¿Qué vienes a hacer tú aquí? No me mande a callar en mi negocio. Por favor, por favor, por favor, por favor, don Vale, abrazo. ¿Qué abrazo de qué? Corazón con corazón. ¿Qué abrazo de qué? Déjame. Es incómodo, tranquilo. Es incómodo, suéltame. Vengo a eclipsar tu tristeza. Esto da alergia. Mira, mete, síguelo. Pa' afuera, mete, pa' afuera. Vengo a disculparme con Maru. ¿Por qué? ¿Maru? ¿Por qué? Yo fui el que te dio por detrás. ¿Ah, sí? Sí, sí, vale. Pero, 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 como yo no tengo licencia, pues, bebo... ¿Tú no tienes licencia? No, bebé. ¿Pero de cannabis y medicina tampoco? Esa la tengo, la que no tengo la de conducir. Ah, sí. Sí, vale. Entonces, pues, como no tengo la licencia, pues, bebo medio el break en lo que yo la saco. Pero, pero, pero... Ajá. Yo voy a necesitar unos chavitos. Ahí va. Cállate la boca. Sabía yo. Para yo poder resolver con el hojalatero en lo que el seguro compulsorio me paga. Vale, vale, vale. No se meta ahí. No caigan ese pescado. ¡Cállate la boca! Por favor, no le grites tanto, Dios. Tú le grites. Él se lo busca. Este, ¿y cuánto necesitas tú más o menos? Poco. Dime, mira, es poco lo que necesitas. No, no, no se preocupe, don Vale, no se preocupe. Yo lo cubro todo. ¿Se hundió mucho? No, 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 no. Yo sé por dónde tú vienes. ¿Por dónde? Yo sé por qué vienes con ese verbo. Hundió. Yo sé lo que tú quieres. Voy, voy a apagar yo. Voy a responder yo. Vamos a ver, mi esposa. Vale, no se meta ahí. Cállate la boca. ¿Cuánto tú necesitas? Poco, vale, es poquito. Dime, mi amor. 1.200. Ay, mi madre, ya para allá. ¿De cuántos kilates es el bumper tuyo, muchachos? Este, vamos a ver. Ay, mami. Este, pero esto era para hacienda, pero nada, nada. ¿Qué, vale? Prefiero, cállate la boca. Prefiero dártelos a ti, toma, mi amor. Ay, vale, vale. Para ti es mejor. Yo sé que estás más seguro. Ay, para ti eres un hombre tan bueno. Lo soy. Ahí va, ahí va. Ahí va. Vete a ganar un besito, ¿vale? Yo sabía que era cuestión de tiempo. Ay, vale, pero te lo doy después porque todavía estoy como nerviosita, mira. Maru. Mira cómo es todo. Maru. Mira, mi amor. Lo importante es que tú estés tranquila. Maru, Maru, permiso. ¿Podría invitarte por lo menos una arcapurrita, aunque sea vegana? ¿La quieres de guineo? ¿La quieres de yuca? Dicen que cuando la yuca es grande la tierra rompe sola. Me encantaría. Me encantaría. Bajarraco raro es. Vale, ahí. Fíjate. Se quedó puño otra vez, se lo dije. No, me quedé pelado, pero el beso ese cada vez está más cerca. Ajá, el beso ese cada vez está más cerca. Mira quién viene ahí. Ah, mira para allá. Llegó lo suyo ahí. Llegó su arquitecto. Cállate la boca que con mis encantos la voy a conquistar ya tú. Vale, doña Mercedes. Vengo a cobrar la renta. Venga para allá. Caramba, cobrar la renta, lo que pasa es que no tengo chavo, doña Mercedes, pero le puedo pagar con el valet card. ¿Qué, chachos? Si esa tarjeta está espiral. ¿Te puedes callar? Me puede pagar con cheque, tarjeta o transferencia. Es más, hasta con money order. Bueno, le puedo pagar en especia, le puedo pagar con ensalada, pan o con carne. Con carne, si hay lo que queda ahí, mira, ropa vieja es lo que hay ahí. Está bueno ya, Junior, está bueno ya. Bueno, si es la misma carne que usted usa para la cuarteta, desde ahora le digo que no. Y más vale que pongan sus mejores caras porque voy a tener un invitado especial. Así que ya mismo vengo a tocar base. De verdad, si usted quiere, la primera base, yo le tiro cuatro bolas, se roba la segunda, se roba la tercera y la cargo a caballo hasta home. Ay, vale, por favor, mire, a ver, y de hoy la renta no pasa. Me preocupa esto, Junior, estoy perdiendo mi toque especial. Vale, vale, usted no caiga ahí porque si cae ahí se lo va a comer como crayola vieja. No es eso, no es eso, yo soy un gamer, estas cosas, estas cosas a mí, los rechazos, a mí, tienen un efecto afrodisiaco en mí. Ya sí. Ya tú verás, ya tú verás. Si la buscas, yo la tengo, y si no la tengo, te la consigo. Millón. Llora, Daniel, y llora. ¿Cómo está, Millón? Don Vale. No tengo chavos, no te voy a comprar nada hoy, lo siento. No tengo chavos, no llérete. Don Vale, yo escuché, desde aquella esquina, la palabra afrodisiaco, le escuché. Si usted quiere conquistar esa jevita que nunca se le ha dado, usted la quiere tener de rodillas frente a usted. Tengo lo mejor, mire, Don Vale. Chanel número 69 para usted. Con esto usted enamora a quien sea, Don Vale. Pero eso funciona de verdad. Sí funciona, Don Vale. Esto está hecho, mire, aquí lo dice, de aceite de esperma de ballena rusa siberiana. Con eso le digo todo. Usted se echa unas gotitas, la pone a ver una película, que la tengo también, mire, Don Vale, esta es la mejor. ¿Qué tiene ahí, qué tiene ahí? Kung Fu Panda número 5. Sí. Pero no, espérate, la que salió ahora es la 4. Eso se trata de la piratería, Don Vale, yo tengo lo que no ha salido. Esta película es futurística, de hecho. Ah, eso es. Bueno, imagínese que el panda no es el original, es clonado. ¿Ah, sí? Porque usted sabe que los pandas son blanco y negro. Ajá, ¿y este? Negro y blanco. Diablo, es como una copia, es como una copia. Entonces, usted entrena con osos polares en el Ártico, pero coge una siesta, se queda dormido, se congeló. Usted despierta 3.000 años después, cuando despierta, el mundo está apoderado de robots y ahí pelea el puño con los robots. ¡Ah, diablo! Si no le gusta esa, Don Vale, mire, tengo, esta es la mejor de todas. ¿Cuál es? Esta, bueno, esta es la última copia que me queda, porque se la han llevado a todo el mundo. Esto es Ghostbuster número 8. Es, es. Pero van a seguir haciendo porquerías de estas. Esta es la mejor, porque este es el fantasma de Pablo Escobar, que viene a vengarse de los federales. Y tiene un ejército de fantasmas que están bien activados, porque están todos, ¿de quién? Con alergia. Están todos con alergia. Con alergia. Esa no me interesa, esa no me interesa. ¿No le interesa? No, no. ¡Buenos días! ¡Saludos! ¡Ay, ay, ay! Llegó su competencia. Ando buscando a la señora Mercedes. ¿Alguno de ustedes me puede decir? ¡Cállate la boca! ¿Cómo estás? Mucho gusto. Siéntese por ahí, espérale. Ya viene por ahí. Le puedo ofrecer algo de comer. ¿Quiere una cuarteta? Eso es una tripleta con una cuarta carne. ¿Y cuál es la cuarta carne? La cuarta carne, si me la adivina, te la doy gratis. No, no, no. Yo mejor me quedo esperando a la señora Mercedes. Mire, don Vale, me va a comprar algo. Me lo va a comprar. Porque si no, los hijos por ahí me voy. Espérate, espérate. Vamos a hablar. Explícame bien eso del perfume que me estabas hablando. Este perfume, esto no falla. Don Vale. ¿Y usted qué familia? Se lo voy a dejar a mitad de precio, don Vale. ¿Cuánto vale eso? 300 pesos. ¿Cuánto 300 pesos? Bueno, porque usted es como mi bisabuelo, don Vale. Fíjate, yo me siento como tu madre. Fíjese. Se parece un poco en la barba a la madre mía. Usted se echa unas gotitas de esto. Y esto, mire, cualquier mujer cae en chulada de usted. Eso es como tirarle un bacon a un perro sato. ¿Es verdad? ¿Tú es? Está bien, eso va. Dame los 150 pesos que te haga ahí. Sí, vale. Los 150. Estamos quedando así, chavos. No importa, no importa. Mira, te voy a dar la mitad. Y si funciona, y si funciona, te doy la otra mitad. Pero cuando no ha funcionado, don Vale. ¿Cuándo yo le he fallado a usted, don Vale? Siempre. Ok, pues démelo, chavos. Ok. Un momento, porque, oye, nos estamos quedando sin chavos aquí. ¡Dámelo todo acá! Ahí está. Mira, ahí me dio 200. Gracias, don Vale. Ya tú verás que esto va a ser un palo. Esto dice que cae cualquier mujer. ¡Ven, olvídate! A ver, María. Te huele de verdad. ¡Era quien está ahí! ¡Dale con todo! 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 Vale, acaba de llegar la sensación del merengue. Mickey, Miguel y los mismos Doritas. ¡Los mismos Doritas! Oye, éxito total en la lomita de Charlie. Y tú lo sabes. Éxito total en el Sanadú. Y tú lo sabes. Éxito total en Cueva Pajita. Y tú lo sabes. Y allí la hago. Y lo que vengo este verano. Vengo arrasando. Con el éxito. Pégate a mi chorro. Muchachos, vamos a darle el anticipo a Vale. Para que nos deje sonar aquí. Pégate a mi chorro. Pégate a mi chorro. Pégate a mi chorro. Vale. Venimos matando, Vale. Ya le dije que no lo quiero aquí para afuera. Vamos. Vale, pero ¿cómo voy a pegar la canción si no la puedo tocar? No quiero esa música aquí. Cállate la boca. No me guste esa música aquí para afuera. Vamos, se me van. ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Vale. ¿Qué pasa? Este lado te huele a lo mismo, pero este lado huele rico. ¿A qué? No sé, huele. ¿Me vas a joler tú a mí ahora? Huele bien, Vale. No, señor. Échese para allá. Échese para allá. Con permiso. ¿La señora va a tardar mucho en llegar? ¿Eh? La señora Mercedes. Viene por ahí ya. ¡Ruby! ¡Ruby Pérez! ¿Qué tú haces aquí? Yo te pregunto a ti. ¿Qué tú haces aquí? Este es mi barrio y aquí toco yo nada más. ¿Verdad? Aquí no toca a nadie la música esa tuya. Para afuera, se me van los dos, vamos. ¿Qué? ¿Viniste a pedirme perdón? ¿Perdón por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué? Porque me traicionaste. ¿Ah? Cuando más, más pegados estábamos, me dejaste por Wilfrido Vargas. ¿Verdad? Cuando más, cuando la tenía, mira, cuando la tenía aquí, te fuiste con muy frío. Porque tú no me pagabas, me cobraba la gasolina, me cobraba el carro, me cobraba el apartamento. Y cuando tocábamos los bailes, te ibas con los cuartos parciales, con una chilla que tú tenías. ¡Ah, anda! ¿Quieres que siga? No, corta, 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 corta. ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hola! ¡Hola, mi amor! Ya veo que ustedes vieron a mi invitado sorpresa, el gran Rubí Pérez. ¡Ay, en qué lado veo y me derrito, me muero de amor! ¡Hasta aquí se le ve las gotas chorreando! ¡Ay, Vale! No crea, no crea que se me ha olvidado la renta, me la tiene que pagar de hoy, no pasa. Un momento, pero antes de cobrarme la renta, cierre los ojos y huélame a mí. ¡Uy, Vale, échase para allá, ¿fue? Oiga, pero... ¿Qué le pasa? Usted huele muy bien. ¿Cómo te digo que se llama ese perfume? El perfume 69 se llama, yo soy Vale, mucho gusto. Además, yo solamente tengo mis cinco sentidos para este galán. ¡Qué cabello ahora! ¿Qué tú huele? Mira, este. ¿Y estos dos? Esto está bien bueno aquí. ¡Ay, me encantó, cual caburría! ¡Ah, qué prensa de mi malanga, que ahora estamos echando más setas y nadie se queda con hambre! ¡Estos son altos, altos, altos! ¡Van a seguir! ¡Huele bien, huele bien! ¿Y esto lo...? ¡Huele bien! ¡Mío, qué intenso! Y esto lo... Espérate, espérate. ¡Ah, huele rico! ¿Pero qué pasa? Vamos a organizarnos. Espérate, espérate. Suéltame. Huéleme tú, mi amor, huéleme tú. ¿Qué tal? Huéleme. ¡Uy, foo! ¿Vale? ¿Qué es foo? No, foo, de verdad. Oye, vale, y ahora que te veo de nuevo, te agradezco por los chavitos que me prestaste. Cuenta con eso, mi amor. Te los pago pronto. ¿Pero qué es esto? ¡Ay! Vete a darle nariz a otra. Espérate, vamos, espérate. Vamos a organizarnos. ¿Qué hemos organizado? Me estoy sintiendo incómodo. Me estoy sintiendo incómodo. ¡Apérenlo acá! ¡Gombale! ¡Gombale! Espérense, que le di el equivocado. Le di el que tumba macho a usted. ¡Ese no es! ¡Vamos por turno! ¡Gombale! ¡Gombale, me debe el chavo! Pero te los perdono por un beso. ¡Ven acá! Bueno, tú y yo nos hemos quedado solos en este lote. Así que ahora me vas a poder volver a cantar. ¡Volveré! ¡Volveré! ¡Porque te quiero! ¡Acá tu muero! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Trántame, trántame! ¡Venga, venga, acá! ¡Venga, venga, acá! ¡Ya está! ¡Muy buenas noches! ¡Buenas noches! Y bienvenidos a la casa de los peposos. ¡O sea, jefa! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Rometa! ¿Dónde está Nacho? Pues aquí, jefecita. Lo que pasa es que ahorita estaba yo vendiendo palomitas, estaba vendiendo aguas frescas, aspirino, oxígeno, porque el programazo de hoy está de infarto, jefa. ¡De infarto! ¡De infarto! ¡Mi corazón nace pum, pum, chiqui, pum, pum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Ay, es que me falta el aire, jefecita! ¡Me falta! ¡Es que la verdad! ¡La verdad es que yo no puedo ni respirar, jefecito! ¡O sea, es que es una cosa muy fuerte! ¡O sea, es que qué le puedo decir! ¡O sea, que yo me quiero desmayar! ¡Que es que este programa, esto es una cosa muy fuerte! ¡Déjala que se arfixie por entrometida! ¡Ay, gracias, jefa! ¡Ah, pero qué vergüenza, Jumienta, no manches! ¡Qué vergüenza! ¡Está charrísima, eh! Jefecita, hoy, aquí, en la Casa de los Peposos, hay película, hay cine. ¡Jefa, me conecto! ¡Ahora! ¡Chequen! ¡Hola, habitantes! ¡Habitantes, saludos! ¡Bienvenidos al Cine Peposos! ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de mía? Que yo soy su host favorita. ¿Se acuerdan? ¡Sí, soy yo! ¡Cállate! ¡Cállate! Por favor, alguien que la calle. ¡Ay, ahí tienes, ahí tienes, Cometa! A ver, hoy tenemos película para ustedes. Eso es así. Y la película más importante es el arte de la guerra, protagonizada por Luquillo y sus payasos. ¡Chequen! A ver, Luquillo y sus payasos. Pues ese es el plan. Ya sé cómo sacar a la maripilla y que no la soporto. ¡No la soporto! Lo que voy a hacer es bien sencillo. Voy y le tiro el bochinche a Fojardín. Que se lo diga a maripilla y para que ella se lo crea. Entonces después le hago lo mismo a Fojardín para sacarla a ella y que Maripilla piense que fue ella. Y se saca a Fojardín y me quedo con la cama queen de Maripilla. Ese es el plan. Porque mi cama está dura. La de Maripilla y la queen es blandita y yo tengo doble espada hace tiempo. Entonces, por otro lado, ahí cojo y salgo también a la yesca. Que está hace el tiempo, dale, 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 dale con Nicky Jam, Nicky Jam y Nicky Jam. Y así más poderos del cuarto quiere. Ese es el plan. Y me fui. Y ya está. Chamo, pero me había dicho que esa cama me iba a quedar yo con ella, ¿sabes? Ay, qué dilema, qué dilema. A ver, Luquillo, mi rey. ¿Estás bien, Luquillo? Mira, déjalo, déjalo que al traidor. Con este lo salvo yo, yo le doy respiración boca a boca. Usted se va, pero... Ay, 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 no. Pinche, ya estoy bien, ya estoy bien. Nacho, eso no se hace, Nacho. Qué puerco, qué embustero. Mira, qué bueno que descubrieron a este, al traidor, que tengo aquí al lado mío. ¿Qué tú te crees, papi? ¿Qué tú te crees, ah? Este cuarto lo crees yo y tú no te vas a quedar con mi cama. Tú no eres dueño de este cuarto, esto lo crees yo, ¿ok? Me vas a tener que aguantar hasta la final, papi. Oíste, hasta el final me vas a tener que aguantar. Si tú eres traicionero, yo soy traicionero. Y si tú eres malo, yo soy más mala todavía. Más mala todavía. Vea, vea, Luquillo. Vea, Manuquillo. Porque va a tener que aguantar porque la verdadera presión soy yo. Yo soy la verdadera presión. Toma, yo soy boricua, pa' que tú lo creas. Somos de Puerto Rico y venimos virao. Somos de Puerto Rico y venimos virao. Somos de Puerto Rico y venimos virao. ¡Eh, eh, 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 eh! Mira, órale, yo también soy de Puerto Rico y canto canciones boricuas. Mira, en mi viejo San Juan, cuántos años, Jorge, en mis años de... ¡Cállate! ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? Reacciona. Jefa, por favor, si me lo permite. Quiero informarles que a mí, honestamente, a mí no me gustan las traiciones. Me siento traicionada. No confío en Luquillo, jefa. Y de verdad, le quiero pedir que si me permite hacer una pregunta, por favor. Dímela, Jeska. ¡Niqui, ya estás ahí! ¿Eres tú, Niqui? Niqui, yo te amo, Niqui. Vota por mí, por favor. Haz algo, a ver. ¿Qué pasa, Niqui? Por favor, te amo, Niqui. Te amo. Loca, de verdad. O sea, tienes que parar. Lo amo, ¿qué pasa? A ver, ya, Luquillo. No te lo creemos, Luquillo. ¡Que lo quito el destino! Ay, por favor. ¿Está borracho? A ver. Divaga, mi chamo. ¿Estás bien? ¿Pero por qué te tapas? Chamo, que me estoy ahogando con el poscojo. Mi amor, mi amor, no te preocupes. Espérate que mamá Pili te ayuda, mi amor. Párate, párate. Vamos a salvarte. Fridí, mi amor. Fridí, mi amor. Ahí. 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 Fridí, mi amor. Fridí, mi amor. Ahí. Vea, chama, gracias. O sea, es que... Es que... Uy, o sea... Uy, uy, recontra. Uy, o sea... O sea, es que está que arde esta casa. O sea, jefa, o sea, es que esto está... Mira. ¿Qué arde? Te quemas. Te quemas. Pues prepárate, Jumeta. Prepárate, ¿eh? Porque el cuarto tierra se derrumbó. Hubo traición. Y nomás al uquillo. A ver, nos vamos al cuarto ahora. Sí, sí, conectamos. Jumeta. Jumeta. No. No. ¿Qué pasa, Jumeta? Ay, es en shock. Ay, ya le dio la chilipiorca. No se preocupen que yo la despierto. ¡Toma! Ya. Ya. Pues sorry. Sorry, sorry, jefecita. Es que... O sea, es que... Es que estoy en shock, jefa. O sea, es que no lo puedo creer. O sea, es que Maripigy... Maripigy tenía razón. Público, Maripigy tenía razón. O sea, es que... ¿Sí? Tierra traiciona al uquillo. Es que me desmayo, güey. Ay, ay, pues somos dos. Jefa, me conecto. Ahora. Check-in. Pues, Maripigy, tengo que decirte que... Llevo... Llevo como tres días sin dormir. Lo sé, lo sé. Y... Y pues me caes mal. La verdad es que me caes mal. Pero... Y te lo quiero decir. Me caes mal. Pero, pues... Tenía un posicionamiento... Pues fuerte. Te dije que me suena la canción de mi viejo San Juan. Y la canté. Tenía un posicionamiento fuerte, pero... Después de lo que me hicieron estos pinches cincuelos en su madre... Son unos traicioneros. Unos traicioneros. Te hicieron lo mismo que me querías. Después de la traición, te hicieron. Son unos traicioneros. Pues ya no... No voy a tener ese posicionamiento fuerte que tenía contra ti. Porque son unos traicioneros. Y... Aunque me caes mal. Porque me caes mal. Es que me las... Me hinchas hasta... Hasta las olas de los ojos. Pero... Pues... Sé que eres una mujer fuerte. Y te admiro. Porque sé que eres fuerte. Y te admiro. Porque sé que eres fuerte. Y te admiro. Y no sé si mencioné ya que me caes mal. Pero... Pues a veces cuando hablas fuerte, pues me das miedo. Uy. Uy. Me asusto. Y también a veces también que... Me pasas por el lado. Y me mira como sonreo. Como que con una mala mirada. Que también me da miedo. Y... Uy. Uy. Y pues... Aunque me caes mal. No te soporto. Pero... Cuando veo que pasas por ahí. Pues digo... Virgen de la Guadalupe. Cuídamela. Que no se me caiga. Y se me rompo un diente. Y se le corta el cuello. Me caes mal. No te soporto. Pero te admiro. No sé si te lo dije. No te soporto. Pero te admiro. ¡Cállate! ¿Qué te pasó a ti? Vas a seguir. Bueno, lo que quería decir es que estos pinches hijos de su madre me traicionaron. Y si tenías razón. De verdad, no sé. Ese cuarto... Tú sabes que yo di el cuerpo y di el alma. Y me traicionaron. Y ahora sé lo que se siente. Y aunque me caes mal, tenemos que hablar y limar nuestras diferencias. No sé si te dije que me caías mal. Pero estos son los traicioneros. Luquillo, Luquillo Rivera, sí, sí, tenemos que hablar. Tenemos muchas cosas que hablar. Pero me caes mal. Pero ese cuarto, ese cuarto no es tuyo. Ese cuarto lo creé yo con mi esfuerzo. Son unos traicioneros. Así que cogiste de la agüita misma que tú hiciste. Pero a veces me da mucho miedo. ¡Yo soy tierra! Me da miedo hablar contigo. Porque la otra vez me pediste perdón. Y después, paldas mías, fuiste a hablar peste de mí. Y sí, soy una mujer fuerte. Soy una mujer fuerte. Y miro fuerte. Porque a mí me gusta mirar los ojos que me velan. Hacen mucho ruido cuando te levantan. Y tú... Yo me despierto hace la mañana, hace mucho ruido. Lo sé, porque mis chancletas hacen mucho ruido. Y, pues, tu cama está frente a la mía. Lo siento, baby. I'm sorry. ¡No me dejas dormir! ¡No se soporto! ¡Lo siento! ¡Tenemos que hablar! Pero como te estaba diciendo, como te estaba diciendo, me gusta velar los ojos que me velan y tú te pasas velando. Así que esa es la que hay. Y vas a tener que aguantar presión. ¿Ya? Te quiero, pero no te soportes. Yo tampoco. No te soportes. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! O sea, es que... O sea, qué momento, ¿no? No tengo palabras. O sea, es un momento. No hay palabras para escribir esta novela, telenovela que hay pasado aquí, hijo. Esta patria que ha pasado, o sea, esto que yo estoy presenciando, es una cosa que no tiene precedentes. O sea, jefa. ¡Qué sentimiento! O sea, esto es algo muy hermoso. Por favor, qué charros. No puedo ver, fue lo último. Despido yo, entonces. Hasta aquí, la casa de los peposos, donde todo puede y está faltando. En el capítulo anterior de Menandesiri... Desapareció Frenchi. ¿Saben qué es lo peor de todo? ¿Qué? Que sospecho de Linda. Y si fue ella la que está envuelta en esto, me huele a divorcio. ¡Dime! ¿Dónde está Frenchi? ¡Yo me lo llevé! ¿Dónde está? ¡Lo boté! ¡No! ¿Qué pasará? ¡Adiós! ¡Adiós! está mi Frenchi! ¡Mi Frenchi no aparece! ¡Si no está mi Frenchi, ya voy a morir! ¿Qué te pasa, nene? Esperando Frenchi, que no llegue. Pero pues, nada que más, ¿aparece o no aparece? No sé, llevo esperando una semana. Pero lo han buscado. No sé. Como que pusieron flyer. No sé, estoy esperando a mis amigos a ver. ¿Pero por qué? Porque tus amigos te dieron algo, ¿va a pasar algo? Bueno, ellos se suponen que me quedan con mi Frenchi. Pero está bien. Llegó esto ya. Esto es sencillo. Conviérteme en un carro viejo para no pasar la inspección y que termine en un yonker cogiendo mojo. O mira, más sencillo aún, conviérteme en pelo mojado para que me traten de secar con un blobel o con una plancha y terminen quemándome la hebra. O mira, conviérteme en una bocina de carro que me explote y me sustituya con otra nueva. Carlos, qué bueno que llegaste. Te tengo una sorpresa. No, pero... Encontré a Frenchi. Sí. Sí. Sí, 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 pero... Gracias. Y una semana sin dormir. Y una semana. Pobrecito, miñito. Ese no es Frenchi. ¿Sabes qué? ¿Qué? Merecen que te las peguen. Carlos, ¿qué pasa? Busqué en todos los basureros y eso fue lo que encontré. Es lo más parecido. ¿Qué? Que no se parece en nada a Frenchi. Parece que los cuernos te están haciendo daño. Oye, Carlos, está bueno ya. Ya está bueno. Yo estoy tratando de ayudar. Pues ese no es Frenchi. Ese, ese, no es Frenchi. Hermano, te tengo buenas noticias, buenas noticias. Mira, estaba en casa de... Dime, porque este no fueron buenas. No, pero las mías son bien buenas. Mira, estaba en casa de esta jeva que me la estaba comiendo. Entonces, porque el marido no estaba porque se había ido a trabajar. ¿Tú puedes creer que el tipo vira para darle una sorpresa? O sea, ¿quién hace eso, hermano? Y si la esposa estaba haciendo algo importante como jaltándome a mí, ¿entiendes? Eso no se hace. Bueno, pero ese no es el asunto. El asunto que es para... Lo bueno es que para ella esconderme, me escondió en el cuarto del hijo de ella, ¿verdad? Y ahí... No. ¡Encontré a Frenchy! ¡No! ¡En serio! ¡Sí! ¡Eres el mejor! Sí, eso mismo me estaba diciendo la jeva antes de que el marido llegara, pero ¿estás listo? ¡Estás listo! ¡Estás preparado! ¡A la sorpresa! ¡Y! ¡Una, dos, 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 Frenchy! No. Ay, nena, por favor. Disculpa. Todo esto. Ya la lleva. Ok, ahora voy. Una, dos, y tres. ¡Frenchy! Dice nena, pero... ¡Dice es Frenchy! ¡Ese no es Frenchy! Espérate, 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 Carlos. ¡Nena! Dice es Frenchy. Carlos, qué bueno que te encuentro. ¿Sabes qué? Estaba caminando por una tienda y pasé por una vitrina y adivinas a quién vi. ¡Ah, Frenchy! ¡Ah, no! Sí. ok, estaba caminando por una tienda, entonces viste a Frenchy y lo compraste. No. No, no pude. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Yo soy padre soltero. Y apenas tenía dinero para llegar hasta aquí hoy, ¿sabes? Te entiendo perfectamente, hermano. Yo sé por lo que tú estás pasando. De verdad. Yo soy padre divorciado y de verdad no tengo dinero para comprarme nada. Yo sé lo que es eso. Esta camisa, esto se pone solo. Sí. Los maones, duermo con ellos. Tú sabes que yo tengo unos maones más o menos así, están rotos y la gente piensa que es por moda, pero no. Que están gaseados. Tú eres mi hermano. No, tú eres mi hermano. No, no, tú eres mi hermano. Tú eres mi hermano. Dios mío. Gracias. ¿Sabes qué? Tú eres mi hermano. Ay, gracias. Tú eres mi hermano. Y tú, tú eres mi hermano de cuernos, pero mi hermano. ¡Ah! Completamente innecesario fue el lugar de talento. Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que tengas el pelo bien largo y llegue a una colonia de piojos y te hagan una civilización allá arriba. ¿Ya está bueno ya? ¿Ya es? Ustedes ya han hablado y ya están haciendo esto. Estoy sufriendo porque no tengo aquí una semana 5,000 y yo no te pido que me des. Solo ponme donde haya. Se acaban y no la pruebo. Muchachos, mi lema es bien sencillo. Estoy como pala en la playa loco por hacer un rotito. Oye, y escribí una monaleja brutal. Este indio, ¿verdad? Está ahí con los demás indios y hizo una hamaca bien gigantesca. Se metieron todos los indios ¿por qué pasó? La hamaca era tan y tan grande que no se meneaba. Vino otro indio y cogió y ta, 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 ta. En cuestión de eso una hamaca más pequeña y esa se meneaba bien brutal y ahí todo el mundo se montaba. Y todo el mundo celebrando y gozando porque esa hamaca sí se meneaba. Moraleja. No importa lo grande sino que te menees bien. ¿Qué es esto? ¡Carlo! Mi hermano sé que estás sufriendo por French. Llegó una semana siendo el mes. Lo sé y yo me confundí mala mía pensé que era decir dónde iba pero no sé que era por tu peluche y tengo esta doñita que tienes la suerte Carlos que esta doñita es loca con los peluches. Tiene como mil peluches en la calle. A ver si yo le como un peluchico aquí tú usaste tu peluche aquí está y aquí no sabe que Carlos ella tenía a French. ¡No puede ser! ¡Él era el dejo! Y claro tuve que hacer un troque con él tú me dabas a French y yo ve guardame eso ahí y me dio a French. ¡Frenchi! ¡Él era el dejo! ¡Se lo pidió sufrir esto! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Cuidado! ¡Carlos! ¿Qué pasó? ¡Cien callos que huelen! ¡Ah! ¿No era Frenchi? ¡Yo quiero vivir Frenchi! ¡Pero se parecía a Carlos! ¡No! ¡Se parecía un divino a Frenchi! ¡Yo quiero vivir Frenchi todo ese todo disparatero! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Pendejiménez! ¡Pero! ¿No me vas a responder? ¡No me vas a responder! Solamente respondo Linda. ¡Carlos! ¡Por favor! ¡Pero! ¡Carlos! ¡Por favor! ¡Tienes que regresar a casa novia! ¡Pero qué es eso! ¡Frenchi! ¡No regreso! ¡Ok! ¡Vamos a resolver esto! ¡Que yo no entiendo por qué a la gente no se le ocurren las cosas más básicas, hermano! ¡De verdad! ¿Por qué no lo buscan en Internet? ¿Es en serio, nena? ¿Qué? ¿A ti se te ocurre decir esa cosa tan absurda, tan exúmica? ¡Pero qué es tan accesible que es el Internet! O sea, de todas las cosas innovadoras que pudiste haber dicho, dice semejante estupidez, movería. ¿Tú te crees que con lo inteligente que yo soy, ¿tú te crees que yo no he buscado en Internet? ¡Nena, me he matado buscando Internet y nada! ¡Cantuelota! ¿Pero qué diablos? ¡Yo de verdad que si no estoyused ya siento que me voy a morir, que me voy a morir y no me voy a matar a calling 제가 ya no... ¡Cantuelota! 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 ¡Estoy aturdito! ¡Cantuelota! ¡A tus cintas! ¡Cantuelota! Por favor. No, no, no voy a pasar. No, no, no te puedo. Carlos. No. Hace una semana no duermo bien. Desde que no tengo mi Frenchie, quiero mi Frenchie. Quiero mi Frenchie. Te amo, mi Frenchie. Te amo, mi Frenchie. No te pongas así, Carlos Pendejiménez. Te acaba de pasar. Mi amor, mi amor, mi amor. Mi amor, llegaste, mi amor. Tengo una sorpresa. No, que te diga. Quiero que cierre los ojos. ¿Qué? ¿Qué tú dices? ¿Es una sorpresa? ¿Qué pasa? Los ojos. Yo te voy a avisar. Yo te voy a avisar. Ok. Yo te voy a avisar. Suba la mano, suba la mano. Ok, aquí. Puedes abrir los ojos y sacar tu regalo. Pito, Pito, Pito. Pito, Pito. Ya tienes tu muñeco, mi amor. Tu muñeco. Pito, Pito. No. Pito. No, Pito, no. Pito. Ese es mi Frenchie. Ese es Frenchie. ¿Qué te pasa, Pito? Ese es Frenchie. Es Pito, Frenchie. Perdón, 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 perdón. Caballero, por favor, deje quieto a mi marido. Eh, 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 eh. ¿Cómo fue eso que yo escuché? Espérate un momentito, chulita. Deje usted a mi marido quieto. Con mi nene no te metas. No, 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 no. Con mi nene tú no te metas. No, 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 no. Yo creo que no me escuchaste bien. Ok, 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 ok. Mira. Esto es un buen momento, mi gente linda, para coger un respiro, para meditar, y vamos a preguntarnos bien, ¿qué pasa aquí? ¿Qué? Eso era todo. ¿Qué idea más estúpida tú acabas de decir? Que los veo como vacorados, ¿sabes? O sea, para ayudarnos, quizás este, semejante lo que era, niña. Dios mío, Betty, quédate allá atrás. Ahora, mira, yo creo que es un momento... ¿Eh? ¿Eh? Yo creo que es un momento, mi gente, para cogerse un respiro y preguntarse, ¿qué está pagando aquí? Eso, eso, eso. Eso sí es una buena pregunta. Eso es una buena pregunta. Gracias por asistir. No, 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 no. Lo que era que tú dices. ¿Sablo? Ese, 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 lo que tiene el nene, ese que tiene el nene, ese es Frenchy. ¿Quién es Frenchy? Ok, le voy a explicar Frenchy es Ese muñeco que está ahí Ese muñeco es de mi marido Y lo tenía, tú sabes que lo tiene desde pequeño Sí, sí Lo que pasa es que Es imposible que sea ese muñeco Porque ese yo se lo acabo de dar a mi esposo No, no, no Ok, ok Yo le explico Es que es idéntico al de mi esposo O sea, que así me dijo La jeva ayer me dice Es idéntico al de mi esposo Pero tú sabes más Me fui, no sé qué me pasa Muy lejos, Samuel Ok, ya estamos entonces Dame mi Frenchy Ya estamos No Es pito y es mío 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 Ok, es Yo le digo Eso es de él Eso es de él Yo se lo acabo de dar Lo que pasa es que dame un break Yo lo voy a resolver Yo la voy a resolver ¿Qué fue ahora, Betty? La pregunta es ¿Dónde lo compró? Es en serio Mira, no se hace No lo recuerdo Es que es lo que tú interrumpes Y después va a preguntar Semejante pregunta tan es Ok, ok, ok Wow, 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 wow La pregunta es ¿Dónde lo compró? Exacto Exacto Gracias por eso Esto es razonable Es una pregunta No es la loquera Que dice Está borracha Está borracha Sí, absurdas Es más, te voy a coger tu consejo Gracias El consejo zángano Te dijiste tú, nena Dale, dale, dale Ok, ok Sammy, gracias Eh ¿Dónde lo compró? Es una historia un poquito increíble Lo voy a explicar Mi esposo Tommy Soy yo, Tommy Exacto Mi esposo Tommy Él duerme con ese muñeco Desde que era Desde que era así Yo era más chiquito que eso Entonces Ese muñeco se perdió En un viaje Y desde que ese muñeco se perdió Mi esposo no duerme Porque te voy a explicar Lo que pasa es que Él es bien cobarde Porque le tiene miedo a la oscuridad Mamá, mamá, mamá No te puedo creer Yo estoy escuchando Lo que tú acabas de decir Que yo no puedo creer De verdad Sí Es que tú no me vas a creer una cosa Mi esposo es Idéntico a él O sea No es idéntico No conocemos a esa señora Déjame contarle Si le tiene miedo A la oscuridad O sea Yo le tengo que poner Lucecitas No conocemos a esa gente ¡De Peter Ponce! Dios mío Qué casualidad Este es cobarde Cobarde, cobarde Cállate, cobarde Cállate, cobarde La cosa Bueno, yo te cuento No puede ser Él de noche No se atreve a ir a la cocina Porque le da miedo Tú no me vas a creer una cosa Mira, no conocemos a esa señora Es que Es que es idéntico a ti ¿Y esa señora? ¿Tú la conoces? Estoy conversando con ella No te invitas Es idéntico O sea, tú no me vas a creer Lo que yo he tenido Que hacer con mi marido De tan cobarde que es Yo le tuve que comprar Una neverita Para el cuarto No De tanto que se asustaba Yendo a la cocina ¡Qué gracioso! Pues nada Para terminarte el cuento Fue que el muñeco Eso perdió En un viaje Que nosotros dimos A Punta Cana Y después de eso Yo busqué el muñeco En internet Y nada Tú sabes que lo mismo Me pasó a mí Yo me he vuelto loca Buscando Entonces como es tan viejo Ya no aparece a la venta Exactamente Pues tú me puedes creer Que yo estaba caminando Tranquila un día Por la calle Y cuando miro así Para el lado El muñeco estaba En la basura Le voy a preguntar Un detallito Por casualidad La basura Quedaba detrás De un supermercado Ese mismo Ese mismo Pues Le tengo que decir que Yo lo tiré ahí No sé cómo pudiste Hacerle eso Frenchi Abandonarlo Y tirarlo En la basura ¿Cómo pudiste tirarlo? ¡A Pinto! ¡Cómo pudiste ¡A Pinto! ¡Frenchi! ¡Pinto! Bueno pero me pueden escuchar Yo tengo razones Poderosas Por haberlo tirado Sucede que Lo tuve que hacer Porque es que yo Yo estaba demasiado molesta Porque él Me ponía a dormir Con él Y el muñeco ese Y sabes que es verdad Eso no es ningún muñeco ¡Ese es Prenchi! ¡Es Pinto! ¡Es Prenchi! Nada pero Yo de todas maneras Le agradezco Porque gracias A que usted lo tiró En la basura Mi esposo puede dormir No 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 Es Pinto Es Prenchi Es Prenchi Es Prenchi Suéltalo No nos toques Por favor Escúchame Es Pinto Ese muñeco Ese es mi marido Porque yo lo tiré ahí Exacto Y yo lo encontré ahí Pero es que yo Lo tiré ahí No tiene fin Y cuando tú lo tiraste Yo lo encontré ahí Bueno Eso es de quien lo encuentre ¿Verdad? ¡Cállate nene! Exactamente Ah no Yo no sé ni para qué yo hablo Dios mío Ok Déjame ver cómo le explico ¿Verdad? Ok Ok Es Prenchi Es Pinto Tú quieres Pinto Pinto Tú quieres Pinto Ese muñeco Ajá Ese muñeco Yo Ajá Lo tiré Ahí Ajá Yo O sea que era mío Lo tiré ahí Claro Yo te voy a explicar Para que entiendas Hello, my fly Y yo Lo encontré Ahí Es Prenchi Sí, yo también Pero es Prenchi Ok, ok, ok People of Puerto Rico Let's talk How you know Prenchi Prenchi Dios mío ¿En serio? Porque soy muy enfaño ¿Cómo se llena español? No me entendieron ¿Cómo se llena en español? Gott, Dios mío Te está bruntando ¿Cómo se llena Prenchi Prenchi Exactamente ¿Cómo se llena Prenchi Prenchi ¿Y qué? Yo siempre Yo siempre Prenchi Digo No A lo mejor huele igual a sofrito, igual que linda. ¿Qué dijiste? ¡Nada! ¡Nada! Dios mío, es que me pones mal. Ok, necesito que entiendas que ese muñeco es mi marido porque yo lo tiré a la basura. Está bien, pues lo tiraste a la basura. Yo lo encontré, por lo tanto es mío. O sea, nadie te manda. No, no, no. Lo que fue que ella me lo quitó. Entonces eso es un robo. Mira, te puedes callar de una vez por todas. De verdad, yo no quiero causar problemas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Yo soy padre soltero. ¡No me arrasco a él! ¡Dame un tiempo! ¡Dale, por favor! ¡Hola, Francesa! ¡Destape en el oído! ¡Hola, Francesa! ¡Carlos! 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 ¡Presidente! ¡Tú, tú, tú! ¡Soy yo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Me está mirando como tuve que me conoce! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Soy yo, 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 yo! ¡Tommy, Tommy, Tommy, Tommy! ¿Cuál es tu nombre? ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Ustedes son... Ustedes... Ustedes son bien ridículos. Ustedes saben que los peluches no hablan, ¿verdad? ¡Cállate! ¡Me callo, 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 callo! Mira, Mauricio, vete allá. Ok, voy a tener que hacer esto, porque definitivamente... Mire, este... ¿Cuánto quieres por el muñeco? No, 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 no. No, yo se lo compro ahora mismo. Te voy a explicar. El muñeco no tiene precio, porque sin eso, mi marido no puede dormir. Lo que pasa es que a mí me pasa exactamente igual. O sea, Carlos tampoco puede dormir, es más... No me quiere volver a casa sin el muñeco. ¿No quiere volver a su casa? Es que yo lo entiendo. Y tú también, ¿verdad? Voy a... ¿Y quién quiere volver a la casa? ¿Para qué? ¿Quién quiere volver a donde está Fiona esperando? Vas a seguir. ¡Cállate la maldita boca ya! Me voy a buscar mi carro que está en el sótano. Ok. Necesito que te calmes. Muchacho, muchacho. Necesito que te calmes. Yo quiero a mi Frenchy. Quiero a mi Frenchy. Yo amo a mi Frenchy. Amo a mi Frenchy. Ok, aquí necesito que todos se calmen. Ok, mire, la cuestión es esta. Carlos, por favor. Eso es de mi marido. Yo fui la que lo tiré a la basura. ¿Para qué? ¿Lo botaste? Exacto. Exacto. Sigue siendo mi basura. Ok, te voy a explicar. Si es basura, ya no es tuyo. Es verdad. ¿Te callas o te callo? Porque ya, yo lo puse ahí. Es verdad. Sí, pero ya lo puse ahí sin mi permiso. Ya lo puse ahí sin mi permiso. Lo siento. Además, yo tengo una prueba. La narga derecha de Frenchy tiene la C de Carlos. Pues le voy a poner la T de Tommy en la otra. No, no. No, no le gusta. Carlos, Carlos, Carlos. Métele. Mételo yo a tu mamí. No, no. ¿Usted se quiere? ¿Qué pasa? Es más, solo vamos a resolver. La calle. Métela, Carlos. Métela, Carlos. Métela, Carlos. Métela, Carlos. Es que ya estoy perdiendo. Vamos a tranquilizarnos. No tenemos que llegar a la violencia para resolver esto por última vez. Va a ser diez más perros. Mira, ya. Por favor. Ese muñeco es de mi marido. Présteme esto. Présteme esto. Présteme esto. Présteme esto. Cállate ya. Déjela. Cállate ya. Necesito que te calmes. Déjelo, Carlos. Por favor, déjelo. 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 No. Déjelo. 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 Présteme a mí. Présteme. 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 ¿Qué te haces? Présteme. Présteme. ¿Lo mataste tú? Présteme. Está sangrando guata. Amado mío. Son cosas que tienen que pasar. Ahora tendrá una mejor vida. Miren, tranquilos. Si ustedes gustan, ustedes guardan esa misma guatita y se les cose. Yo sé coser. ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué? Yo soy padre soltero. Ay, Dios. Yo sé coser. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Tú y yo se pueden salvar. Tú y yo se pueden salvar. Dame la guata. 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 Hay jave. Hay jave. Hay jave. Ah. Sencillo. ¿Por qué no coge una semana uno se queda con el dezo y la otra semana el otro se queda con el dezo? Ay, Dios mío. Vente y vete para allá, chica. Pero ustedes están con ella y todo lo que yo digo. Ya. Porque lo que yo digo es tiranónica, ¿me entiendes? Arranca para allá. Sí, sí. Y ya dijo que el dezo. I got it. I got it. ¿Por qué? Tú no lo coges una semana y te quedas con el dezo y después lo coge una semana y se queda con el dezo? Es que bueno. Exacto. Es una solución. Ahora sí, esto sí lo he entendido. Bueno, no sabes explicar nada. Bueno, yo puedo compartir a Frenchy. ¿De verdad? Sí, porque yo soy amiga. Yo pensándolo también. Oh, my God. Saben que yo puedo compartir a Pito también. Muy bien. Yo comparto a Frenchy. Pégalo, pégalo. Pégalo aquí. Pégalo. Ustedes ven, ustedes ven qué bueno que todo se acabó. Hacer un nudo aquí. Todo se solucionó. Que hablando se entienden las personas. Una semana contigo y una semana con él. Mira, ya quedó bien. Estoy tan orgullosa de ti, Carlos. Sí, él está de ladito. Sí, él está de ladito. Estoy tan orgullosa de ti. Vámonos, Carlos. Vámonos. Ya todo se solucionó. Una semana con él y una semana contigo. Vámonos. Una semana con él y una semana contigo. Vámonos. Está bien, pues yo empiezo la semana. ¡Dímelo a ti! Porque esta semana me toca a mí. ¡No, perra! ¡Esta semana me toca a mí! ¡No! 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 Buenas noches. Buenas noches, padetes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Bien! ¡Ayú! Como bien recuerdan, la semana pasada estuvimos enseñándoles cómo utilizar el qué? ¿El qué? El radio. Por ende, ¿cómo? Por ende, ¿cómo? A... Al ánimo, al ánimo. ¿Cómo? Al... Al avío. Al apago. Al atingón. La capitana, la capitana. ¿Cómo hablar por su radio? A mí, a mí me gusta la radio. Y las chicas siempre me dedican muchas canciones cuando están escuchando la radio. Inclusive me llaman, me llaman, y me dicen, quiero que escuches este emisor y la pongas ahora porque te estoy dedicando a una canción para que la escuches. Son locas con eso. ¿Quieres que te prenda la radio? ¿Quieres que la pongas alta, bajita? ¿Quieres que te suba el bajo en esa bocina? ¿La quieres escuchar a M o FM? ¿Te gusta lo que ves? Mejor como se siente. Mira, Gulembo. A mí nadie me dedica a canciones. Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. Tú sí, y que sea la lambada. Señores, señores, ya. Necesito concentración. Tenemos que pasar esta prueba. Va a venir a evaluar la capitana Sánchez. ¿Está bien? Así que vamos a hacer esto bien, por favor. ¿Está bien? Perdón, de verdad, si me permite, ¿verdad? Siempre antes de empezar la clase para liberar me gusta decir un chiste. Si me permite. Y este está bien bueno. Si se lo saben, no lo soplen, por favor. ¿Cómo se dice disparar en árabe? Ay, bala, bala. Ay, bala, bala. Ay, bala. Ay, bala, bala. No entendí como. ¿Cómo se dice pa varán en árabe? Árabe. Ay, bala, bala. Ay, bala, bala, bala. Ay, bala, 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 bala. ¿Cómo, cómo? Hablando árabe. Todo el alache en laal actually Ya, ya señores, bien, vamos entonces a hacer una práctica por favor. Bien, señores, vamos a hacer una práctica antes de que llegue la Capitana Sánchez, ¿ok? Carmin, háblele a Octavio, Carmin a imbécil, no puede decirle así a su compañero Octavio, no se puede. Muy bien, vuelve otra vez, Carmin a Octavio, me copio. ¿Me está diciendo copión? Yo no sé ninguna copia tampoco. Octavio, así se dice para saber que está hablando con ella. Pero si estoy al lado, ¿a qué me llama por aquí? Que se dice así, Octavio, ya. ¡Usted se ha cagado! Badulakes, hidrocéfalos, colióteros. Parece mentira, la Capitana está tratando de enseñar algo y ustedes ahí todos descontrolados, están mal. Yo tengo unos perritos que los controla, no sé si les he hablado de ellos, que los controla desde chiquitos utilizando música. ¡Ay, Dios mío! Desde chiquitos yo les cantaba canciones de nene, de bebé cuando era un popi. Aquella que dice, yo tenía un zapito. Y yo la cantaba muy linda. Digo, Bruno la cantaba bonito y en ritmo, porque tiene mucho ritmo y es coordinado. Chicho, sin embargo, cuando veía que el hermanito le sacaba la lengua, se enfogonaba y se la sacaba para atrás y empezaban a pelear. ¡Ay, Dios mío! Y eso ha quedado hasta hoy en día. Yo a veces le pongo la canción ya de grande a los dos y eso es una guerra de lengüetazos. Digo, Bruno todavía la canta y saca la lengua coreografiadamente y a ritmo. Chicho, tan pronto el otro se la saca. 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 que estoy ya. Aquí, Rosita. Aquí, Simi. Tú también estás bien bueno. Señores, señores, esto no es para rapearse. Ustedes tienen que hacer buen uso de los radios, por favor. No hay respeto y seriedad. Bien, Torres, apoyito. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. A por pollito, pollito. Me, 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 co, 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 co. Pollito, pollito, conteste. Ah, no puedo contestar. No es que no soy pollito. No soy mais moral, ¿entiendes? Él no me está dando a mí. Tienes pollito y siempre lo serás. No eres Spiderman. Estás arrebatado. Eres un gu credible certificado. Y ahora, ¿por qué no contesta? Caracepollito Mire, vamos a hacer una cosa Comience usted llamando Y sea quien usted quiera que sea Callito a corre, me copia Callito a corre Cambio Dios ¿Quién tan hace? Pero Dios, que Dios, que Dios Me tiene confundido Después dicen que el que está arrebatado soy yo Eso es cuando finaliza la conversación con su compañero Se dice cambio afuera Exacto ¡Afuera! ¡No! Bien, Junior, llame a Manolo Capitana Yo quisiera llamarlo, pero Usted sabe que él no va a contestar Porque va a estar siempre dormido Digo, él no me va a contestar Y además, por mis condiciones preexistentes No puedo apretar el botón del walkie-talkie Porque es muy duro Y a mí me diagnosticaron Telequinesis Dactilar Es bien doloroso Yo no puedo hacer así ¡Me fracturé! ¡Me fracturé! Me abré la ambulancia porque no puedo más Capitana Quintana Capitana Sánchez Y el saludo Recuerde que yo Oh, 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 oh Fui nombre de una semana antes Así que tengo señorita Saludos, Capitana Sánchez Saludos Qué bueno verla, Capitana Usted sí Usted sí que destila autoridad Usted debe verla nada más Uno sabe que usted sí sabe mandar Esta no Esta hace las cosas porque yo la ayudo Usted tiene una fuerza característica Que da gusto verla No sea lambón Por favor Como sabe, vengo a evaluar Si sus alumnos saben usar el radio Si no pasan esta prueba Regresarán al básico Y usted tendrá una cantidad sustancial de deméritos Que será sumada a los ya adquiridos Y puede ser que le bajen el rango ¿Están listos? Usted me permite, por favor, Capitana Sánchez Practicar un ratito más con ellos Lo siento Voy a comenzar la evaluación ahora mismo Y si no pasan, se colgaron Que precisamente eso es lo que creo que va a pasar Adelante Muy bien, a ver usted, llama a su compañero Muchas gracias por la oportunidad Cadetes Estudiantes Capitana Capitana 1 Capitana 2 Facultad Decano Nino Correa Amigos Estoy para complacer su pedido Pero Todos recuerdan mi nombre Soy Octavio Nadie olvida nunca mi nombre Octavio para servirle Para lo que usted quiera Estoy listo Por favor, usted podría acoger a otro Llámela a ella Mis dos Me llamo Carmin Y no saberse mi nombre Es un Error Pues bien, usted Llámela Bueno, nada Nos vemos Fue un placer Mucha gente Sí Por favor, si me permite ¿A qué Octavio Carnín Me copias? Carmín Octavio Te copio Claro Y fuerte ¿Qué? Mire Llame a usted A su compañero Sí 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 Y Rosita A Kissimi Cambio X Kissimi A Rosita Y yo te copio ¿Qué? 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 No puede ser A mí me dijeron que ustedes Todos estaban colgados Usted Y usted Y usted Usted Junior A Manolo Cambio Manolo Llamando A A Junior Vengan un 10-54 ¿Qué? No puede ser No puede ser Ustedes Torre llamando a Poyito 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 Alto y claro Papá Alto y claro Papá Estamos bien Cambio y fuera Cambio y fuera Cambio y fuera Muy Muy apesado Debo decir Que han pasado Todos Esta prueba Y no lo puedo creer Yo no puedo No me he hecho Una cosa Camila Sánchez Pero Mire Toma Toma Dios mío ¿Cómo lo hicieron? No lo puedo creer Hasta usted Manolo Es para que me dejarán dormir Mis ¿Sabe lo que pasa? Que meterse con este codillo Es un perro No lo puedo creer Guantá No le puedo creer Que el amo No me parece Que el amo No lo puedo creer Sonido Sin 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 Sonido Il ¡Gracias!